Música ¡Ay, déjame bajar, que yo ya le voy a bajar! La que quiera, madrón, no vayará sin guerra Yo le voy a bajar sin guerra Porque se está cercando a su madrón, no vayará Que yo le voy a bajar, madrón, no vayará Tengo pena porque le cojo una camisa sin guerra ¡El Cebella! Hombre del Sebella Hola Adiós BandeSU Triana, Triana, que bonito está Triana Que bonita esta Triana, que bonita esta Triana Cuando la iconen al puente, la baterita está en la caja Si todo esto, la baterita está en la caja Si queriendo ese niño, y no me lo hace más Si queriendo ese niño, y no me lo hace más Si queriendo ese niño, y no me lo hace más Si queriendo ese niño, y no me lo hace más Que los hitanos son primores Que hacen llave, hitana, a tener fe lo jodas ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!